Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar de qué son los cuartiles en el Journal Citations Report del Web of Science. Esto es, vamos a hablar de cómo están clasificadas y organizadas las revistas, revistas científicas especializadas en el Web of Science. Y dentro del Web of Science hay un servicio especial que se llama Journal Citation Report, que es donde vamos a encontrar las revistas. Vamos a ver cómo se organizan las revistas. Las revistas se organizan por cuartiles. Estos cuartiles son básicamente cuatro que implican. El primer cuartil son las 25 mejores revistas. Son las que tienen el factor de impacto más alto. Es decir, si yo ordeno a las revistas de la primera a la última por su factor de impacto más grande al más pequeño, voy a tener el 25% de las primeras revistas en este primer cuartil. Estas van a ser mis revistas de mayor impacto. Después voy a tener revistas del 25% siguiente, es decir, las que tienen un menor factor de impacto. Luego tengo las revistas que tienen el siguiente 25%, que ya son revistas de menos impacto. Y luego las últimas, que son las que tienen el 25% menor. No quiere decir que sean malas las revistas que no tienen el factor más alto, pero si las comparamos, pues tienen mayor impacto, mayor cantidad de lectores, mayor cantidad de citas, las que están en el primer cuartil. Y entonces, si yo quiero publicar mi artículo, voy a buscar de entrada, o si quiero leer artículos, voy a buscar de entrada aquellos que están en los cuartiles primero, segundo, sobre todo. Pero bueno, si ustedes publican en la revista de más bajo impacto, de todas formas hacemos fiesta porque eso es muy bueno. Aquí tenemos un ejemplo en la web de vida de más allá. En la página del web of science, estamos buscando una revista que me gusta mucho que se llama computers and education, que es una revista que habla justamente de lo que es la tecnología en la educación. Vamos a buscar esta revista y vamos a ver en qué cuartil está. La revista se llama Computers and Education. Esta revista, aquí están sus datos principales en el Web of Science, Computers and Education. Tiene su ISBN, su ISBN electrónico, su nombre abreviado, etc. Y aquí en la parte derecha tenemos, en la parte derecha tenemos la primera parte de la información sobre esta revista que nos dice que está clasificada en ciencias sociales en el ámbito de Education and Educational Research. Aquí está clasificada, pero también está clasificada en el Science Citation Index Expanded y en este índice está clasificada dentro del área de Computer Science Interdisciplinary Applications. Entonces, tenemos una revista clasificada en dos áreas. Vamos a ver en qué cuartil está dentro de cada una de las áreas. Aquí tenemos el factor de impacto de la revista, es decir, la medición que se hace de qué tanto esta revista, pues tiene un impacto, tiene una consecuencia en los lectores y en los autores. Y observamos que el factor de impacto es 8.538. Primera pregunta, ¿de dónde sale este factor de impacto? Es un cálculo muy sencillo. Este factor de impacto se usa, se calcula usando una métrica muy sencilla. Se divide el total de citas en el 2020 a ítems publicados en 2018 más 2019. O sea, de lo que se publicó en 2018 y 2019, ¿cuántos fueron citados en 2020? 3,492. ¿Y cuántos ítems citables o artículos que podían ser citados se publicaron en 2018 y en 2019? Fueron 409. Eso nos da un promedio de 8.538 citas por artículo. Ese es nuestro factor de impacto que, si ustedes recuerdan, pues ya lo habíamos visto. Lo habíamos visto en la diapositiva anterior que teníamos un factor de impacto de 8.538. Ahora, ¿cómo saber si este factor de impacto es alto o es bajo? Ese es el asunto. Ahora, podemos observar la tendencia en el factor de impacto. La tendencia significa cómo se ha movido el factor de impacto desde 2016, 17, 18, 19 a 20. Y vemos que, bueno, la tendencia es a subir. Pero también observamos otra cosa interesante. En las dos áreas donde está clasificada la revista, que es uno, Educational Research, y la otra, Computer Science Interdisciplinary Applications, en las dos está hasta acá arriba. Es decir, está por arriba del 75% de las revistas. Quiere decir que esta es una revista seguramente de alto impacto. Pero vamos a ver eso. Aquí tenemos el rango de la revista. Todo esto aparece en la misma página del Web of Science del Journal Citation Report. Ahí lo pueden encontrar ustedes. Aparece el rango de acuerdo al factor de impacto. Si ordenamos las revistas por factor de impacto, resulta que esta es la revista 7 de 112 en Computer Science Interdisciplinary Applications. Y vemos que está en el percentil 94.20, o sea, en el cuartil 1. Es de las revistas líderes, de las revistas más importantes que hay. Y aquí vemos, por ejemplo, en Educational Research, vemos que el factor de impacto nos lleva a que la revista es la 3 de 264. O sea, es una revista muy, muy alta en su factor de impacto. Aquí nos dice que está en el percentil 99.05, altísimo. Y que es la revista que es 3 de 264 y que está en el cuartil 1. Eso sería todo. Gracias.